Pastor, aquí nos entra otra pregunta que nos dice si los principados son demonios o ángeles. Los demonios son completamente diferentes a los ángeles caídos. Desgraciadamente, durante muchos años se confundió y se mencionaba que los ángeles eran demonios y los demonios ángeles caídos. El origen de los demonios está en un misterio todavía en la Biblia, aunque hay ciertas teorías, etcétera, etcétera, pero no así el origen de los ángeles caídos, que fueron los ángeles de Dios al principio con Lucifer, cuando Lucifer se revela, Ezequiel 28, Isaías 14, 12 al 14, y la tercera parte de los ángeles se van con él, Apocalipsis 12, 3 y 4, y cuando vemos esto no lo vemos de los demonios. La palabra demonio en el Antiguo Testamento casi no existe. Existen otras palabras hebreas para designar espíritus malignos, pero la palabra demonio aparece en el Nuevo Testamento con la palabra daimon, que en el hebreo significa seres inteligentes. Una de las teorías que hay acerca del origen de los demonios es que cuando los gigantes o los nefilim murieron, ya después de, no después del diluvio, sabemos que en 2 Samuel 22, David es el que mata a todos los gigantes, es el que acabó con la raza de gigantes, que era una perversión genética, seres híbridos. Cuando murieron, no pudieron resucitar, lo dice Isaías 26. Entonces, sus espíritus, es posible que sean los espíritus de los demonios. Es una teoría, pero tiene bastante acercamiento a muchas cosas y comprensión que todavía no hemos llegado a profundizar en la Biblia. Pero los demonios pueden entrar a los seres humanos porque perdieron los cuerpos y los ángeles caídos tienen cuerpos todavía. Se pueden aparecer y pueden hacer cosas y pueden tener control sobre las naciones, etcétera, etcétera. No así los demonios que sufren al no tener cuerpos o de animales o de seres humanos. Esta es la grande diferencia y hay muchas más entre demonios y ángeles caídos. No los confundamos. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace.